Hola queridos amigos, soy Pablo Majlouf, los saludo con mucho gusto, bienvenidos a una videocolumna más de su revista Etcétera. En esta ocasión quisiera platicar con ustedes sobre el involucramiento creciente del crimen organizado en nuestras elecciones, particularmente locales, una de las mayores amenazas a nuestra joven democracia. No me refiero a una elección en particular, aunque ahora en la coyuntura está generando mucho ruido la elección de Tamaulipas, que ya se encuentra impugnada, está generando mucho ruido a partir de las recientes filtraciones de Héctor de Maulión, quien recibió un cable supuestamente de la Embajada de Estados Unidos, alertando a varias oficinas, la DEA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, Homeland Security en Estados Unidos, del financiamiento del crimen organizado, del Cártel del Noreste, a el candidato de Tamaulipas de Morena, el candidato electo, el gobernador, Américo Villarreal. No me quiero concentrar en ese escándalo, en esa disputa y en esa elección, pero quiero mencionar una nueva tesis sobre el involucramiento del crimen organizado, algo que se ha venido observando que es nuevo. La verdad es que hay sospechas del involucramiento del crimen organizado en elecciones desde hace varias décadas. Podemos tomar como punto de referencia la gubernatura de Mario Villanueva en Quintana Roo en los noventas. O sea, las sospechas llevan al menos más de 30 años. Pero yo creo que la relación, el involucramiento en todos estos años ha cambiado en una cuestión toral y central, que es muy importante entender, porque representa un mucho mayor riesgo a la democracia hoy. Antes el crimen organizado intimidaba, presionaba, compraba y corrompía a los políticos y a sus estructuras políticas a cambio de, sobre todo, protección, impunidad y que los dejaran trabajar. Es decir, compraban a los políticos a cambio de su protección para poder operar, para poder salvaguardar su negocio. La petición venía del crimen organizado a los políticos. Bien, lo que se observa recientemente, sobre todo a partir de la elección del 2021, muy marcadamente en la del 2022, es que se han invertido los papeles. Entonces, crecientemente es más los actores políticos, los que están recurriendo al crimen organizado para ganar las elecciones. No solo para su financiamiento, que es algo que ya ocurría, eso sí ya ocurría, sino sobre todo como actor de movilización política, como brazo y como músculo electoral. Porque el crimen organizado puede coaccionar a votantes, puede movilizar a grandes números de personas y también, desde luego, puede intimidar a otros candidatos para que se bajen de la contienda. Es decir, se ha invertido la ecuación en cierto sentido. Antes el crimen hacía la solicitud al político, el poder corruptor venía desde el crimen. Y ahora, cada vez más, parece que es las estructuras políticas las que están recurriendo al crimen organizado. Sobre todo el partido en el poder, que en este caso es Morena. Eso habla de una cosa, de una llama doble, por decirlo así. Por un lado, pues es el enorme poder del crimen organizado, que ya puede movilizar a grandes masas de votantes, no solo con dinero, es decir, sino con estructura política, con operación. Era una tarea que hacían antes otro tipo de organizaciones, sindicatos, centrales, organizaciones populares, los propios partidos. No solo es eso, sino además la propia debilidad de las estructuras políticas, sobre todo de los partidos. Entonces, eso, de alguna manera, nos pone ante un escenario espeluznante, donde los partidos, a falta de legitimidad, a falta de poder de movilización, a falta de estructura, a falta de contenido y de fuerza, estén recurriendo al crimen organizado para ganar elecciones. Bueno, se los dejo ahí en la mesa, a ver qué les parece. Los saludo con mucho gusto y nos vemos en una próxima videocolumna de su revista Etcétera.